Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo este video. Shalom a todos, les saluda el licenciado Yitzkak Lira, gustoso de estar nuevamente un día más compartiendo las enseñanzas de los Midrashim para todos ustedes. El día de hoy es un tema muy cortito, respondiendo a una pregunta bastante precisa. ¿Por qué fueron enumerados en la Torah los descendientes de Eizaf? Bueno, nos cuentan nuestros sabios que en la Perashat Baishlach concluye con la enumeración de las familias que descienden de Eizaf. ¿Por qué habría la Torah de dedicar un capítulo para relatar sobre la descendencia de Eizaf? Esto es algo bien importante. Con este tema vamos a concluir esta Perashat. La respuesta es, número uno, este capítulo revela la inmoralidad y el libertinaje de la familia de Eizaf. Nos demuestra que todos los hijos nacieron del incesto. Número dos, un príncipe dejó caer una perla preciosa en la arena. Se inició una búsqueda para recuperarla. Sus esclavos no dejaron ni una sola piedra sin revolver con la esperanza de descubrir la joya faltante. Tan pronto como se encontró la joya, toda la arena y las piedras restantes resultaron inservibles. Y nadie prestó ni la menor atención a la arena. Ahora estaban concentrados en la perla únicamente. Envolviéndola cuidadosamente para presentarla al príncipe. De la misma forma, al comienzo de la historia de la humanidad, la Torah enumeró las genealogías de todas las generaciones, nombrándolas sin ningún detalle. Diez generaciones entre Adán y Noyaj. Diez generaciones entre Noyaj y Abraham Abinu. Sin embargo, tan pronto como llegamos al periodo de Abraham, el Pazuc lo describe en detalle, completo detalle. Porque Abraham era la gema por la cual se cernió la arena. Por lo tanto, Sefer Bereshit profundiza acerca de las historias de Abraham, Yitzhak y Yacol. Quienes continúan y constituyen el propósito por el cual el mundo fue creado. De la misma forma, la Torah enumera brevemente a los descendientes de Asaf, sin entrar en detalles para demostrar la desaprobación de Hashem hacia ellos. Luego, sigue describiendo totalmente las vidas de los hijos de Yacol en Perashat Bayeshev, para demostrar que son el propósito de la creación. ¿Quiénes? Abraham, Yitzhak, Yacol y sus descendientes. La paja afirmó, Fue por mí que se sembró todo el campo. El rastrojo reclamó, El campo fue sembrado por mí. El forraje insistió, El campo fue sembrado solo por mí. El trigo no discutió con ellos, pero contestó, Esperen hasta la cosecha, Y entonces verán a cuál de nosotros almacenarán en los graneros. Llegó la cosecha y el campesino cortó el trigo de sus campos, Y cosechó también todo el cultivo. Seleccionó el trigo y el forraje voló con el viento. Tomó la paja y la piló a un costado en el suelo. Quemó al rastrojo de los campos. Embaló los granos de trigo y los almacenó en su granero. Quien viera el precioso grano, lo trataba con gran respeto. De la misma forma, cada nación reclama, Somos el objetivo de la creación. Somos los más importantes. Nosotros somos la nación verdadera. Otros dicen, nosotros tenemos la verdad. Otras ideologías dicen, Nuestra religión es la religión verdadera. Al final, el Kelal Israel les contesta, Llegará el día cuando será evidente para quien el mundo fue creado. Ese día, la grandeza del Kelal Israel brillará Claramente por sobre todos ustedes. ¿Cuál es el vínculo entre la última perashat, Baishlah, que enumera a los descendientes de Eysaf, Y el comienzo de la perashat Baishhev, Que relata la historia de Yosef? Cuando el joyero abrió la puerta de su negocio, Se dio cuenta de un espectáculo aterrador. Era una pesadilla. ¿Era realidad? Cientos de espinas aparecieron marchando Hacia su negocio, listos para invadirlo. Mira todas esas espinas viniendo hacia mí, exclamó. Deben ser millones. Estoy perdido. No temas, lo calmó un transeúnte. Una chispa de tu yunque, Y una del de tu hijo, Y todas ellas prenderán fuego. De la misma forma, cuando Jacob escuchó la numerosa descendencia de Eysaf, Incluyendo muchos nobles, Generales y reyes, Tuvo miedo. No debes temer, Le contestó Hashem, Reconfortándolo. Una chispa tuya, Y una chispa de tu hijo Yosef, Y todos arderán. La llama, Que encenderá a los descendientes de Eysaf, Es la fortaleza de la Torah, Y el cumplimiento, De las mitzvot, Por parte de Jacob y toda su descendencia, Todos los B'nai y Israel. Qué hermosa enseñanza. Mantengámonos apegados al Eterno cumpliendo las mitzvot, Estudiando, Profundizando y atendiendo el llamado que el Eterno les hace hoy a cada una de las personas, Para formar parte del Tikún Olam. Le taquen Olambe Malhut Shaddai. Bien, Gracias por escucharme. Les ha hablado, El licenciado Yitzhak Lira. Me despido no sin antes desearles que el Eterno les bendiga, Les prospere y les preserve, Todos los días de sus vidas. Nos vemos pronto.